Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y seguimos con el juego Adivina, adivinanza, ¿a qué foto me refiero? Si sabes a qué foto me refiero, ponlo en los comentarios Y si quieres aprender a observar de distinta forma, suscríbete al canal El único canal de fotografía callejera que te habla sin tecnicismos Vamos al grano, vamos con la fotografía Te voy a decir, 5 pistas, tienes que descubrir a qué foto me refiero Pista número 1 La fotografía fue tomada el 13 de junio de 1970 Pista número 2 y muy importante Aunque veas que aquí la fotografía es en blanco y negro Que sepas que la fotografía es en color Destacándose el color rojo entre todos ellos Pista número 3 Hay una reina a caballo que va por la espalda Pista número 4 Hablando de espaldas Hay uno que se ha caído de espaldas Que se ha desmayado Que le han pegado un tiro Pero según se aprecia la fotografía No está nada bien el hombre Pista número 5 Dicen que los soldados son solidarios Pues viendo esta foto Lo voy a discutir Si sabes a qué fotografía me refiero O quién hizo la fotografía Me lo pones abajo en los comentarios Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir A darle duro En el anterior vídeo Te dije que según las estadísticas de mi canal Muy poquita gente Llegaba al final de mis vídeos Por algo será Así que si tú estás aquí Serás recompensado Sigue llegando hasta el final de estos vídeos Te tengo una sorpresa Solo para ti